Me dejo una parranda y aquí me la traigo, ahora es, aquí estoy yo, ahora es, aquí estoy yo, como dice Me dejo una parranda y aquí me la traigo, me dejo una parranda y aquí me la traigo, ahora es, aquí estoy yo, ahora es, aquí estoy yo, como dice Me dejo una parranda y aquí me la traigo, ahora es, aquí estoy yo, ahora es, aquí estoy yo, como dice Ahora es, aquí estoy yo, ahora es, aquí estoy yo, ahora es, aquí estoy yo, para mi ando, como dice la voy a pasar, mi vida voy a lanzar Yo quiero todo afinado, lo para ir con el donado, para poder asimilar y así poderte cantar, aquí todo he regalado Pues puse, me voy quedando por trajo, no vamos a celebrar. Te tengo una palanca, y aquí me la trajo, te tengo una palanca, y aquí me la trajo. Ahora es, aquí estoy yo, ahora es, aquí estoy yo. La panacita quiere, trae la filo de ondas, en la coordinación, tú vas a chilo, tú quieres. La panacita quiere, trae la filo de ondas, en la coordinación, sabes que tú te te tienes. Y en la camisa que viene, te vas con la palanca, y aquí te vas con la palanca, y aquí te vas con la palanca. Y aquí me la trajo, ahora es, aquí estoy yo, ahora es, aquí estoy yo. Mi familia, mi hijo y mi mujer, mi suena vino a la piel, no quiere dejar la burla, te venido con la lucha, mi barrio vino a comer, mi suena vino a beber, y aquí te vas con la palanca, y aquí te vas con la palanca, y aquí te vas con la palanca. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Ay qué flojo está este coro! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva! ¡Viva la Navidad! 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 ¡Viva la Navidad!